¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2013. Bueno, pues hoy tengo de invitado a un gran amigo, a un gran, pues gran futbolista. Es un gran técnico, Manuel Apuente. Hablando de comparaciones, Manuel, lo absurdo. ¿Quieres mejor Pelé o Maradona o Messi? Me dicen, digo, los tres son muy buenos. Claro, yo también digo lo mismo. Pero en la comida que tuvimos apenas, hiciste una descripción de los tres que yo quisiera que repitieras. Es decir, lo de Pelé, lo de Maradona y lo de Messi. Sí, bueno, voy a intentar otra vez. Pero yo creo que Pelé se distingue individualmente por el hecho de que jugaba en lo colectivo. Pelé era un tipo que jugaba en una posición en que le daba presencia al equipo, le daba calidad, le daba goles. Y sabía jugar en equipo. Independientemente de que era un rematador extraordinario, lo mismo de cabeza que con las dos piernas. Y sobre todo, sabía dónde colocarse. La ubicación de Pelé era impresionante. Él no creaba los partidos. O sea, había otros atrás de él. En ese entonces, cuando Pelé inicia, tenía un Didi, que era el que manejaba el equipo. Y luego ya en 1970, en la culminación de su carrera, era Gerson el que manejaba el equipo. Y el otro, él manejaba el equipo y el otro lo resolvía. Y Pelé se estaba encargado de la ofensiva. ¿Cómo fue? Entonces, era un jugador súper dotado. Físicamente era muy fuerte, rapidísimo. Y sobre todo, siempre pensando en el partido. ¿Por dónde? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde no entro? Maradona fue diferente. Maradona, independientemente de todo, había que hacer el equipo. Esa fue la destreza de Bilardo. La destreza de Bilardo fue hacer un equipo para Maradona. Maradona se distinguía por su habilidad. No necesariamente jugaba en el conjunto, sino se aprovechaba el conjunto para él. No sé si me explique. Pero esa habilidad que tenía Maradona, que era incomparable, y además la habilidad se iba creando conforme al movimiento del defensa. O sea, siempre estaba pendiente por dónde atacara el defensa. No era un tipo ordenado en la cancha, pero el equipo jugaba para él. O sea, Bilardo lo hizo tan bien, que jugaba para él. Y lo mismo era en el Nápoles, y lo mismo fue en la selección argentina, que repito, creó un equipo para Maradona. Y lo hizo muy bien porque era el mejor del mundo en ese entonces. Entonces, realmente, por eso tuvimos la satisfacción. Ese gol que le hizo a Inglaterra fue, bueno, sorteando a una de las mejores defensas que ha habido. Sorteando jugadores. Pero fíjese que todo ese sorteo no fue simplemente habilidad de piernas, sino habilidad de cerebro. Veía cómo se movía el defensa y él se movía para otro lado. O sea, realmente fue moviendo a la defensa con el balanceo de su cuerpo. Maradona. Eso era Maradona. Impresionante en ese aspecto. Sí, muy individualista. Jugaba para él, y el equipo tenía que jugar para él. Y Messi, pues ahora, en estos tiempos, ver un jugador de Messi es muy difícil. Messi es un complemento de todo. O sea, Messi, en esta época, de tanta velocidad, el balón circula a mayor velocidad, los jugadores se mueven a mayor velocidad, con mejor condición física. Que haya un jugador como Messi, con la sencillez y humildad como toma el fútbol, así lo hace jugar, lo hace fácil, lo que es dificilísimo de hacer. Pero además tiene una cualidad fundamental. Juega para el equipo. O sea, a él no le hicieron el equipo. Él se forma dentro de un equipo de absoluta colectividad. Que hizo época. Que hizo época totalmente. Y esa es la gran diferencia. Compararlos a los tres, no. Pero hay otros también muy grandes. Kroy fue enorme. Kroy fue enorme. Hay otros, vuelvo a repetir, Didi, que ya no le tocó a mucha gente. Y la media cancha. No, no, bueno. Hay muchos. Y decir, ¿cuál te quedas? Con todos. Pues sí. Sí, con todos. El otro día leí una revista y el profe Cruz, de esas que ponga su equipo titular, y pone los adecuados, y pone a todos ellos. Ni modo que no jueguen ellos, ponlos de central, pero que jueguen. Claro. ¿Quién tiene que jugar un equipo? Los mejores. El mejor jugador mexicano. Yo, sin duda alguna, Cuauhtémoc Blanco. El mejor jugador ofensivo. Defensivamente hemos tenido muy buenos. A través de toda la historia. Bueno, porteros como Carvajal. La colocación de Carvajal no tenía nadie. Y eso necesita aprender mucho el portero actual. Sobre todo, les hacen muchos goles por disqueachicar su área. Y por arriba pasan todos. Entonces, la ubicación es lo más importante. Pero defensas ha habido grandes, enormes. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, extraordinario. Extraordinario. Pero acuérdense que también implica que no juegue en México. O sea, la mayor parte del éxito de Hugo Sánchez, que jugó muy bien acá y fue campeón goleador y todo. Pero el éxito lo tuvo en España. Pero fue de los grandes. De los grandes rematadores. Por eso digo que en diferentes posiciones son diferentes. Me preguntó quién fue el mejor jugador. Y para mí fue Cuauhtémoc. Y Hugo Sánchez es como Chicharito. Es un rematador implacable. Y a eso se dedicaba. Él se dedicaba a hacer goles. Y el equipo jugaba para él. Y ganan goles. Entonces fue grande también. Pero como jugador, para mí indiscutiblemente Cuauhtémoc. ¿El mejor técnico que tuviste? Nacho Trelles, sin duda. No, no hay otro. ¿Hay otro? No. Sí, sin duda. Platicabas tú como con vasos. Sí. Armaba el sistema, ¿no? Sí. Un partido con todos y dices, está loco. Sí. ¿Qué le pasa? Además, le voy a decir una cosa. Realmente era un equipo competitivo el que teníamos. Pero claro que lo había formado Nacho. Y no entrenábamos lo que íbamos a hacer. No lo entrenábamos. Entrenábamos muy bien. Entrenábamos fútbol, miércoles, jueves, viernes. Pero no entrenábamos lo que íbamos a hacer en el partido. Entonces nos lo explicaba en el vestidor. En el vestidor tenía pintada una cancha de fútbol. Ahí nos reunimos alrededor de él. Y él con vasos nos decía cómo íbamos a jugar. Un momento. Vamos a ver las ventajas porque este capítulo es muy interesante.